¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Reduce la agitación en todos los distritos en uno Bien, interesante Entrenamiento Vale, pronto vamos a tener una vez más Terminal de vuelta Lo cual está genial en el siguiente turno Nos vamos a ir Al mapa de la ciudad Tampoco tenemos muchos recursos en general Y veamos que tenemos Esto es una putada Esto es una putada Localizar al informador desaparecido O venirnos por aquí Al incautar la tecnología psiónica Que es la que yo creo que nos da Y nos sale más rentable Vamos a venir por aquí La comisaría 31 ha confirmado Las conexiones de la gerente del club De la progenie Consigue tecnología psiónica especializada De algún modo y se la entrega a ellos Menos una agitación del distrito De punto de pesca Que realmente nos da igual Pero eso tiene uno 60 créditos Vale Y 40 de información Iniciación de esclavos Las unidades de esclavos de la progenie Obtienen un aumento de vida Bueno En algún punto tenía que ser Vamos a enviar el transporte Tenemos por si acaso Aquí al colega Intentemos no tener que depender de él Iniciamos La progenie almacena tecnología psiónica En este club Encontradla Y recuperadla Esperamos resistencia mínima Vale Todos los enemigos no agresivos Que protegen esta entrada Quedan sorprendidos Bien Como tenemos a Kerup Podemos entrar por aquí Ah no A Blue Blood Vale Me vale también La última unidad que atraviese este punto Activará la guardia automática Tras la entrada Bien Y la última unidad que atraviese esta entrada Tendrá su arma inutilizada Cojonudo Es decir Podrá disparar con guardia Pero no va a poder disparar realmente Vamos a entrar por el muro Entra Verge de segundo Godmother de tercera Y de última entra Cephir Revientalo Sorpresa Fuego Aquí Golpe Kerup Vamos a por ese Crítico Estupendo Godmother Tú tenías la munición inmovilizante ¿Verdad? Para ti Inconciente Bien Bien Y Zephir Avance intrépido No, cobertura no, coño El avance intrépido Pero quiero que elimines ya a uno A este Que es el agresivo ¡Vamos a disparar! ¡Hostia! En todo el pecho Yo le metía Ahí estamos Ocupamos posiciones de guardia Vamos a guardarles la fiesta Así me gusta, chicos Esa es la actitud Vale ¿Qué es esto de ojo del lince? Dispara con una penalización a la puntería del 15% a cambio de un aumento del daño No, me interesa A menos que tengamos un tiro claro No, subyuga A este Vamos a asegurar Como no me acuerdo quién tenía la munición incapacitante y quién no Subyugar A... Ese no Este... A ver, le toca a este Que estás Ahí Pero a ti no te voy a joder No te voy a poder subyugar Vamos a subyugar a este Vamos, por favor Aparece el acólito ¿Puedo hacer algo? No Sí Esto no es lo que quería hacer hoy Que no tengo a Termin al coño ¿Les parece? Es un buen blanco Eh... Locura de combate Ataca así únicamente la mente de un enemigo provocando su furia Diciendo que... Ataque a un objetivo cercano Estupor Atura así únicamente a un objetivo durante 1 a 2 acciones y lo añade a la red neural Vale, esto me interesa A ese Dame tu mente Venga, esto me viene de mierda Solo un turno Eh... Pues dispara Venga, bien, bien, bien Y eso que tenía cobertura total Toma, escopetazo en todo el pecho Las he tenido peores No sirves de nada si te desangras Godmother Eh... Vamos a ver Vas a avanzar Me interesa quitarme de encima a este melón Vamos a buscar una cobertura parcial aquí Cambio de posición Y vas a disparar En serio, no puedes disparar En movimiento Joder, mierda Joder Qué desastre, coño Ah, va, por la espalda Tendría que haberlo esquivado Aguanta Como se nota que hace ya unos... Unas semanitas Que no juego a esto Cura hasta seis No afecta a los aliados robóticos Vale, venga aquí Usadme la botella He visto cosas peores Venga Eh... Golpe paralizante Al imbécil este Machacando a tus reptiles Te ha pegado dos veces Lo mínimo es que se la devuelvas Y te quedas donde estás Voy corriendo Igual no fue mi mejor momento Quedarme ahí Pero bueno Subyuga A ese Perfecto Es el... No, no es el siguiente que le toca Le toca la colita Mierda Este es el que tira mierdas El silencio te frena Bueno, me ponen levita Realmente tampoco me preocupa Estupor Para ti Mi mente conquista la cosa Uno contra el otro Perfecto Y ganó Le disparas Un cien por cien de posibilidades De... a darle Inconciencia Enemigo neutralizado Os acercáis a la pista de baile No hay mucha cobertura Moved el culo ¿Qué has dicho? He dicho que mováis el... Ah... Ya veo Oh Es gracioso Porque también entendí Lo que querías decir Vale Puerta principal Tenemos la llave Los enemigos infligen Menos uno de daño Durante la entrada No está mal Todas las unidades que acceden Por aquí suman Más veinticinco A la defensa Durante una ronda Me gusta más Vamos a entrar Por la puerta de seguridad No puedo Porque no tenemos Nadie con la llave Mierda Ah... Pues tenemos que entrar Por atrás Objetivo escurridizo Daño a gente probable Es lo que hay Eh... Quiero aquí a Berg Hago una armada Y de última Tefir No os amontonéis Mucha flecha Tú... Pues es una mala idea Que disparas Tres de daño solo Atraverso la caja Claro Abajo A la colito Hay que pegarla a la colito No, a ese no El problema es que la... No, joder Quiero pegarla a ese No puedo Ah, aquí Vale Quítate a ese de encima Te va a dar Uh, falló Menos mal Te toca Es decir Abajo Venga El siónico enemigo Neutralizado Tú Quiero que avances hasta aquí Y cojas eso Estás a salvo Lárgate ¿Cómo hacía para coger esto? Vale Al hijo de contrabando Venga Venga Bien Me va a pegar un tiro seguro Demás Falló Genial Disparan con miedo Están nerviosos Verge Vente por aquí Atrás Cruzo Cruza, cruza Y usa los poderes siónicos Con el anormal este Que acaba de disparar Mala red de Ural Ese es el que te va a morir Joder Me han dado El que me pega de frente Falla El que me pega por la espalda Por las cazas De cobertura Es el que me da Alucinante Vale Este lo va a matar Zephyr Tú vas a venir Aquí es un poco expuesto De más para mi gusto Pero bueno Vas a venir para aquí Dispara Fuego Cinco de daño No es suficiente Vale Tiene un poco expiódico Ajá Se quita vida él Para curárselo al compañero Me gusta Gol paralizante Elimínalé Me he cargado al enemigo Un impacto limpio Blue blood Subyuga A ese no No lo puedes encoger Vale ¿Cómo van las posibilidades De que mates a este? Suficientes Estupendo Ah no Falló Mierda Disparar Inconsciente Ah sí Sí que le diría el de atrás Vale Bien 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 Solo que apunta Que no era ¿Hay algo en la pista de baile? Nada con lo que pueda bailar Escáneres Al entrar por aquí Tus unidades quedan marcadas Hasta el final del encuentro No nos queda otra opción Así que No Sí bueno Tú primero Gran de segundo Gran de terceras No estás yendo bien Con este despliegue Entrad Entrad Eh Cobertura Disparo de lancer Disparo de lancer Contra un objetivo Y genera todas las bonificaciones De cobertura O dispara durante la entrada A ver ¿Quién está en alerta? O en agresivo En agresivo es este ¿Verdad? Voy a disparar El acólito Fuego Godmother Fuego El agresivo tiene que caer Que es el que va a disparar Zegir A ese Que queda sin cobertura O no queda sin cobertura Pensé que cruzaría Pues eso es malo ¿Lo sabéis? Ese es el contrabando Cogedlo y largaos Vale A ver Le toca a El tío este No No Este de aquí Subyugación Esté pillado Inconsciente Sus ojos Son oscuridad líquida Eso me dolió Verge Ven para aquí Coges cobertura Estupor A este Tu mente se derruta Me consigues dos turnos Por favor Un turno Vale Pues nada Le toca al acólito A ver que va a hacer Suplex iónico Vale Nos deja inmovilizados Pero nada grave Nos venimos para aquí Dispara el arma Por la espalda este O un 61 al acólito Vale Por la espalda este Crítico e inconsciente Vale Hay dos acólitos Fuego del arma Vamos bien Estamos en el encuentro 3 de 3 ya Usa el golpe paralizante Con ese Y de paso Quedamos en posición Para coger esto ¿Puedo? Si Estupendo Vale Extrae al escuadrón Ataca 4 de daño Eso lo he notado Vamos bien No pasa nada Dispara Genial Creo que necesito Practicar más No jodas ¿Tú crees? Pírate Anda Zenutrio Verge Estupor Déjamelo Déjamelo tonto Vale Inspírate Vamos a evacuarlo ya Podríamos usar El azote mental En el siguiente turno Pero da igual Fuera Le toca Fuego del arma A continuación Vale Joder Sigo aquí Sigo aquí A ver Ya nos decían Que era una misión difícil Pero Hostia Nos ha costado Vale Que al principio Cometí varios errores De gran refuerzos Eso es lo que yo No quería que pasara Que aparecieran por ahí Los putos refuerzos Golpe paralizante No Control de masas Si llego aquí Ataco a otros enemigos cercanos Con un golpe cuerpo a cuerpo Me la voy a jugar Ahora los dos Vale Uno quedó inmovilizado Y el otro no Otro quedó Hemos de vida Sus ojos O nos cuidan líquida Da igual Si se vaya Podemos hacer que dispare Liberar a esta muchacha Voy a intentar cargarnos A esa Venga Para tu casa Payaso Pírate Evacuación inmediata Me quedas tu Falla Perfecto Falla Dispara boca Bocajarro Elimínalo Demoliendo Vale Out Y corre Con cobertura Antes que aparezcan más Pírate Evacuación Conseguido Bed sale ileso Siempre estuvo a distancia Usando sus habilidades iónicas Heridas moderadas Para Blum Blot y Gozmada Que sí que salieron Bastante tocados Y heridas leves Para Zephyr Que consiguió esquivar Una cantidad Inigente De De disparos Enemigos caturados 15 Civiles rescatados 8 Enemigos muertos 2 3 encuentros 8 rondas Para terminarlo todo Consiguimos Esa información extra Gracias a esos 15 enemigos Capturados Que se dice rápido Y volvemos a la base Vale Conseguimos reducir La agitación En cambio La agitación En el casco antiguo Aumenta a 4 Tenemos que mirar Si tengo la habilidad Ya disponible Para reducirla Floyd Tesseract Los siónicos No son la auténtica Amenaza de nuestra ciudad Sí, pueden obligarte A actuar en contra De tu voluntad Pero cualquier siónico Puede detectar Inmediatamente Una imposición Tan obvia Aquellos que carecen De dones siónicos Lo ven como algo Incierto y alarmante Pero yo Yo lo veo como la mantequilla Es mejor no usar mucha Porque de lo contrario Puedes provocar un estropecio Estado del proyecto Terminal O terminal Ha completado su entrenamiento Genial Bien hecho El programa de desarrollo Siónico de la progenia Es cosa del pasado Estupendo En varias ocasiones La progenia ha desaparecido Sin dejar rastro Cuando los perseguíamos Averiguad Que se esconde Tras sus trucos De mágina Muy bien La progenia Ha intensificado Los ritos De iniciación De los esclavos Provocando que tengan Mayor resistencia Al dolor Bueno Cosas que pasan Se confiscó Un prototipo De dispositivo De ampliación Siónico Esto ha terminado Con el programa De desarrollo Siónico De la progenia Ahora no sabemos Quien es el líder Vamos descubriendo Cositas poco a poco Vale Tenemos ascensos disponibles Vamos a empezar por aquí Ah bueno Tenemos también Un nuevo agente Estupendo Veamos Tork Ya nos había salido Creo que en el pasado Para reclutar Shelter Capacidad Siónica Potenciación De aliados Ataques mentales Agente Intercambia Siónicamente La posición Con el enemigo O aliado No pone fin Al turno Está bien Tiene habilidad Ceguera Agente Lanza Una ráfaga Siónica Que desorienta A todos los enemigos Cerca del punto De entrada El objetivo Enemigo Queda desorientado Durante un turno Adicional Un uso por misión No está mal Bomba Metralla Agente Lanza un explosivo Que detona Tras varios turnos El explosivo No inflige daño A través de cobertura Y se puede fijar Como objetivo Para detonarlo antes El turno No acaba Si se usa Como primera acción Y carga Conmocionadora Claymore Detona una potente carga Que inflige ruptura En todos los enemigos Cercanos al punto De entrada Utilizable En muros Puntos de entrada Un uso por misión Y por último Tenemos a Torque Que tenía lo de agarrar Envuelve a un enemigo Le inflige daño Y evita que actúe En su turno Un enemigo envuelto No puede ser seleccionado Como objetivo Por excom Por el riesgo De dañar a agente Es una acción gratuita Y el tirón Con la lengua Agente saca la lengua Para agarrar A una unidad Y situarla a distancia Cuerpo a cuerpo O sea este Torque Fue cuerpo a cuerpo Como va Zephir Por ejemplo Podríamos cambiar A Torque Por Zephir En combate Usar uno O el otro No los dos Claymore quizás Sería el equivalente Que tenemos actualmente A Kerub O a Blubloz Que son así Los más Tancotes Y si único Sería Verge El equivalente Pues Me voy a quedar Con Claymore Al final Los terminaremos Reclutando a todos Pero bueno Origen En el viejo mundo India Antes de la invasión Tercer hijo De unos profesores De ingeniería Durante la invasión Huyó con su hermana Mayor y su padre Tras la muerte De su madre Y de su hermano A los 7 años de edad Durante la ocupación Creció en campamentos De refugiados En suburbios urbanos Y por último En campamentos De la resistencia Aprendió a crear Y desactivar Artefactos explosivos Fabricó granadas Para su campamento De la resistencia Logró desactivar Un dispositivo de Advent Que habría exterminado Su campamento Lo que atrajo La atención de XCOM Guerra por la liberación De 2035 El grupo de la resistencia Lo puso en contacto Con XCOM Tras una operación De beneficio mutuo Estuvo varios meses En el Avengers Realizando tareas De desactivación De explosivos alienígenas A los 27 años de edad En la actualidad Siguió con XCOM Como especialista Y se ofreció Para ingresar En la agencia De recuperación En cuanto tuvo La oportunidad Ha logrado hacerse Un hueco En Quimera Squad Con facilidad Pues te fichamos Compañero Vale Ahora Ascender agentes Tenemos ¿Quién es este? Zephir Vale Pues nuestra querida Zephir Tenemos que escoger Este agente senior Opción A ¿Sabe que quieres aprender? No Quiero ver lo que hace Vale Aquí abajo sale Ímpetu También se activa Mediante subyugación Y control de masas Y Zephir No activa la guardia Ni disparos de reacción No está mal Los ataques Cuerpo a cuerpo Ignoran el blindaje Golpe vital Golpe vital ¿Seguro que quieres aprender Golpe vital? Sí Quiero 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 Aprender golpe vital Vale El otro que había subido de nivel Es Blue Blood Que encima tenemos que meterlo En entrenamiento Me cago en la leche Agente de campo Vale Calidad bienvenida El primer disparo De cada cargador Desorienta al objetivo No está mal Siempre vigilante Blue Blood activa automáticamente La guardia Si la última acción De su turno Es un movimiento Incluye el uso De habilidades Que proporciona Movimiento Como subyugación O estabilidad Esto Esto Venga Tiramos por ahí Y ahora vamos a meter A este hombre En el entrenamiento Para quitarle las heridas Whisper ¿Qué es este desastre? Claymore Es digno de ti Colega Muy gracioso He traído curry De pescado Para el escuadrón ¿Cómo has pasado eso Por la oficina central? En tres cantimploras Tú sí que sabes Yo solo sé Que voy a servir La cena En 15 minutos Vale Lento Cicatriz Se ha reducido Esquivar en 15 Vale Por eso estaba recibiendo Tantas hostias Esto era el entrenamiento Atributo Espacio de objeto útil Aumentado en 1 Estupendo Seleccionamos una unidad Vamos a coger a este hombre Reflejos incrementados Recuperación debe Responder a las amenazas En cuestión de segundos Mediante un entrenamiento riguroso Los agentes pueden aprender A compensar El limitado tiempo de reacción Quitamos la cicatriz Del lento Así que Aquí no nos queda otra Reasignamos agente Y volvemos atrás Entrenamiento completado Vale Ya lo sabemos Atrás La anarquía Y la agitación Han cambiado Ahora vamos Cicatrices de agentes Ya estamos Ocupando eso Agentes inactivos Obviamente vamos a ponerlos A trabajar Aunque no sé en qué Mercado de saqueadores Abierto hoy Saludos Quimera Squad Estoy al frente del nido De víboras Un humilde Establecimiento En la franja Como ya sabréis De vez en cuando Aparece tecnología De la época de Advent Muy peligrosa La ciudad paga bien A quien logre Echarle el guante Por eso contrato A una red de saqueadores Que dé con el material Ah De vez en cuando Me entero de ciertas Oportunidades Que podrían interesaros Avisaré Si se da el caso Vale Opciones que tenemos Abierto solo hoy La siguiente aparición Del mercado Se producirá en 4 días Aguja impetuosa Durante la guerra Un ingeniero Mutón Modificó este fusil De asalto Para una rápida Distribución Referencia directa A su munición Otorga la habilidad Eliminar Que no sabemos Lo que hace claramente Mira láser avanzada Aumenta la probabilidad De impacto crítico Un 10% Que mejora aún más Con la proximidad Al objetivo El tema es que Nos cuestan investigación De hecho me las puedo llevar Todas Y por aquí tenemos El inductor móvil Estimula artificialmente El sistema nervios Y permite que la gente Actúe con rapidez Bajo presión Suma dos acciones De inmediato Y no afecta Al enfriamiento A ver Esta me la voy a comprar Seguro Esta me la voy a comprar Seguro Y que coño Me queda suficiente Para esta Vamos a ir ahorrando De eso Para conseguir Más cosillas Por aquí Vamos a asignar A terminal Es una de mis mejores Agentes La que tiene El entrenamiento Más completado La pena Es no poder Poner aquí A nadie Porque si pudiera Meter dos entrenamientos Ya estaba Pero solo puedo tener uno Y igual lo mismo Con operaciones especiales Puedo asignar a alguien Aquí Hacer otra Por ejemplo Conseguir información Claymore Reemplazar a Keru Claro Eso es lo que no quiero Justamente Es decir Tengo que dejarme A uno inactivo Veamos Godmother ¿Cómo vas? Bajas 22 En 16 misiones No está mal Habilidades de los agentes Estábamos en nivel 4 Equipamiento Es lo que quiero mirar Cargador ampliado Y autocargador La primera recarga De una misión No cuesta una acción Tenemos la protección adicional Esta la tienen Todos los que van En el equipo activo Eliminador de blancos Más 50 de probabilidad De crítico adicional En este punto de entrada Vale Tenemos un nano botiquín Y las balas tranquilizadoras Bien La otra que va En el tal Es terminal Tenemos un Míralas Espera Esta tiene un Ah, esta es escopeta ¿Quién usa fusil? Pistola Fusil de asalto 3-5 de daño 3-5 de daño También el cargador 4 Cargador 4 Dispara El arma principal Pone fin al turno De la gente Si no cuenta Con entrenamiento especial Fusil de asalto mejorado Más 1 de daño Mira telescópica Mayor puntería Otra calorías Eliminar Fusil mejorado Más 1 de daño Vamos a meter La Verge Con la mira telescópica Y el cargador ampliado Pero le metemos el arma nueva Como objeto de entrada No tenemos ninguno Nano botiquín Y granada incapacitadora Por lo que estoy viendo ¿Quién usara el nano botiquín? Zephyr Vale, no se gasta Es lo que tenía Por eso lo usé en esta misión Porque quería ver si se gastaba o no Y no se gasta Así que podemos usarlo Sin problemas en las misiones Tenemos la granada de humo Parche médico Cura 2 A todo el mundo En ese punto de entrada Vale Protección adicional Blindaje mejorado Y los guanteletes De pangolín Bien Y vamos con esta Que tenemos un objeto Más que meterle Y tenemos el inductor móvil este Dos acciones de inmediato Y no afecta el enfriamiento De cara a poder curar más gente Me puede venir bien Se la metemos a terminal Además es la que tiene La tarjeta de acceso Que hubiéramos necesitado En esta última misión Tú tienes una pistola Pero no tenemos Bueno, tenemos la mira láser Más 10 al crítico ¿Quiénes van en esta misión? Va a Redwood Mother Terminal Perch Y Zephyr En lugar de este Este me está cayendo bien Tiene una granada de descarga La mira telescópica que hacía Aumenta la puntería un 5% Eso es interesante Aunque tú rara vez disparas Quizás la probabilidad de crítico Me interese más Vamos a meter la mira láser A Verge Y vamos a tirar por ti Para meterte la mira telescópica Vale, todos tienen Protección adicional Bueno, este tiene el tejido Encentrado Puede usar respiraderos Da igual A que no lo solemos utilizar De todas a todas Si fuéramos a usarlos ¿Cómo se nota que esta solo la tengo para ir a investigar? Madre mía De hecho No me acuerdo que estábamos investigando Vamos a mirarlo Eh, ensamblaje Vale, que estábamos cogiendo El blindaje supremo No ¿Qué estamos cogiendo? Fusiles de asaltos supremos Algo estamos cogiendo No, aquí Blindaje supremo Vale Eh Mejor y más resistencia de diseño Ofrece la mejora definitiva Y al blindaje estándar Pues esto va a estar bien Vamos a ganar más vida con los personajes Y eso siempre es útil Tenemos unas cuantas cosillas Hay que mirar después Qué mejorar a continuación Pero bueno A esto le faltan tres turnos más Así que con calma Y nos vamos al mapa de la ciudad En varias ocasiones La progenia ha desaparecido Sin dejar rastro Cuando los perseguíamos Averiguad cómo hacen ese truco de magia Vale Veamos Eh, reduce la agitación del distrito Todavía nos falta Eh, dos turnos más Paraliza la agitación de un distrito Si vemos que esto va a subir La tenemos que paralizar Igual que aquí en el casco antiguo Aquí si hacemos la misión Ya está Esto ya no sube Tenemos aquí tres de esto Hay que mirar Objetivo de facción oculto Seis días Vale Todavía tenemos tiempo Para hacer esta Esta no me preocupa Podemos ganar dinero rápido O hacer la misión Que es así semiprincipal Investigar la presencia De la progenie Que nos da Tres días O más tres días Para revelar la operación Vale Supongo que es la otra Nos daría Ganaríamos tres días Para hacerla Bien Pues me gusta Me gusta Vamos a hacer esta Un soplo anónimo Nos ha comunicado Que hay un equipo De la progenie Operando más allá De este distrito Lo hemos seguido Hasta el edificio De oficinas Descubrid sus intenciones Envía de transporte Blindado Vamos allá Tenemos La arma especial esta Tenemos otra arma especial Por aquí Con terminal Ya tenemos dos Lo cual está genial Tenemos botiquines Con prácticamente Todos los personajes De hecho no Con prácticamente todos No con todos Algunos llevan Cositas extras Como el anunciador De blancos Las que llevan La munición Tranquilizadora Son terminal Y godmother Es decir Verge Para rematar Si queremos capturar A los enemigos Tenemos que meterlos Primero en la red neural Que por una habilidad Que tenía Si no me equivoco Conseguía Incapacitar Si estaban en la red neural Y Cefir Y Cefir por supuesto Cuerpo a cuerpo Siempre incapacita Han visto la progenia En este lugar ¿Por qué no entráis Y averiguáis el motivo? Muy bien Opciones Podemos No podemos no Vamos a entrar Cada uno por un sitio Ahora vamos a ver Quien va a entrar Por cada sitio Daño a gente probable Los disparos Que impacten Contra los enemigos Durante la entrada Los aturdirán Bien Es más difícil Dañar a un enemigo Vale Por aquí va a entrar Cefir Que entra cuerpo a cuerpo Todas las unidades Que acceden aquí Sumo más 25 A la defensa Durante una ronda Terminal Los disparos Que impacten Contra los enemigos Serán críticos Godmother Con la escopeta Si conseguimos El crítico Si o si Y por aquí Obviamente El que queda Es hora de entrar Vale Empieza Verge Podemos meterle Levitación O directamente Mira Nos lo quitamos De encima y fuera Un nuevo rifle Mola Primer cadáver Que dejamos A nuestras espaldas Verge Mete el estupor Contra Ese Pues venga Si es el que le va a tocar A tomar bien Dos turnos Vamos Lo que no conseguimos En el episodio anterior O en el episodio En la batalla anterior Ahora podemos usar Lazote mental O pegarle un tiro a alguien Y vamos a por el acólito Muérete Me demora el puto rayo Nacer que tenemos algo Y si Soy consciente Que estamos capturando Hay muchos enemigos Suficientes como para capturar Y tenemos que despejar El refugio Vale Tú Veamos Podemos colocarte Por aquí Con una cobertura Parcial No Vas a meterte aquí Y vas a disparar Hostia No lo había visto Se ha eliminado al enemigo Vale Le toca terminal Eh Cooperación ¿Qué hacía esto? Terminal se coordina Con un aliado No incapacitado Cercano Para concederle De inmediato Una acción adicional Cooperación Tiene un tiempo De enfriamiento De tres turnos Vale Disparo en cadena Dispara una penalización De menos 15 A la puntería Si aciertas el objetivo Realizas otro disparo Al objetivo automáticamente Disparo en cadena Tiene un tiempo De enfriamiento De tres turnos Tenemos a alguien Que vaya a dispararle Con una probabilidad Las posibilidades Son bajas De darle Más me la voy a jugar Ah Cañó Maldición Qué pena ¿Es la hora De los principiantes? Nos va a disparar Se impacta Me han herido Pero puedo aguantar Por eso me la quise jugar Céntrate Golpe paralizante Al esclavo Que Si después va a Verge Vete a poner Objetivo neutralizado Movimiento de ímpetu disponible Podemos movernos Hacia aquí Tan rápido como puedo Verge No puedes disparar Pues usa la subyugación Me la juego No es mucho daño Pero oye Es lo único que podíamos hacer No me lo esperaba ¿Qué va a hacer el colega? Podemos seguir Cosa por el mismo Puedo seguir Vale No pasa nada Devuélvesela Por capullo Terminal Eh, eh, eh Salvaguardia A Godmother Adelante Deja que el spray avanzado Haga su trabajo Gracias ¿Cuánto curo? Vale, cuatro Bien Te mueves para aquí Con cobertura Va a disparar la Zephyr No, vamos Vale, joder La madre Lo cae Sigo aquí ¿Necesitas que eche un vistazo? Chípalo Objetivo abatido Definitivamente Solirve al ataque Vale, van a entrar por aquí Verge Hostia, es que no puede hacer nada el cabrón Guardia Hacia ahí Puedo verlo todo Godmother Úsate el nanobotiquín No te líes Perfecto Con seis de vida curados ¿Por dónde más van a venir? Vale, por aquí atrás Vente para aquí ¿Puedes usar guardia? Guardia Venga Por aquí Terminal ¿Por dónde más van a venir? Por aquí Ahí tienes que llegar corriendo Ve para aquí Guardia Hacia ahí Vale, uno apareció Volando Lo siento Estupendo Tengo que ponerme las pilas Vale, no apareció volando Apareció por arriba Zephir Llegas corriendo aquí Si tú no tienes modo guardia Métete en preparativos Para que me ataquen por la espalda ¿Qué es esto de eliminar? Disparas contra un objetivo Hasta que te quede sin munición O este muera Eliminar Solo puede activarse una vez por visión La hostia Esto es pegar hasta que Hace desgraciar Esto para jefes finales y demás Es la hostia Me gusta este arma No hay un bicho con mucha vida Vale, el que entre por aquí Tiene que morir ¿Eh? ¿Formar equipo? No, coño Quiero que te quedes en guardia Cojones A ver Se coordina con el aliado objetivo Adelante su turno En la línea temporal Que no Que quiero que te pongas en guardia No en prepara A ver Céntrate, mi señora Así No, vale Pues no Cubro mi zona Por fin Confiamos en ti Baja, baja Creo que vas a revivir Ella nos da fuerza No, me va a atacar A la cervical Ah, cabrón Intentaste levantarme a Verge Pero Verge es inmune a esas mierdas Ahí la cagaste Eh, la granada de humo ¿Qué hacía? Concedo bonificaciones defensivas A todas las unidades En la zona afectada Vale, joder Estaba cogiendo el botón Que no era Para mover la cámara Lanzando humo Verge y Zephyr en vueltas Y Formar equipo No Control de masas No Preparativos Un turno de tiempo Enfriando Vale Pensé que iban a entrar Joder A ver si están de una puta vez Que no puedo hacer nada Voy a moverme O no Realmente no quiero moverme Movido en la línea temporal Vale Pues ahora le toca a Godmother Da igual Usa el control de masas Con este Ya está Se acabó La tontería ¡Sorpresa! Se quedó uno de vida Mierda Y se ha muerto Ya Se puede saber por qué Esta tía no ha disparado Abajo Terminal Lanza la salvaguardia De inmediato Hacia Zephyr Que está en la mierda Más absoluta Tremlin en camino Mientras me pueda Seguir el ritmo Encima tenemos un puto incendio Entre manos Disparo en cadena No Conductor Movil Un aliado El aliado objetivo No incapacitado Suma dos acciones De inmediato No afecta al enfriamiento No Tiro a Zephyr Coño No puedo en serio No puedo meterle a Zephyr eso Da igual El botiquín No lo puedes usar Da igual Quedas en modo guardia Apuntando Hacia aquí Ya no va a venir nadie ¿No? Pues hasta aquí Por si este señor No puede entrar por ahí Asomar la cabecita Verge Si alguien entra por ahí Le pegas un tiro Zephyr Tienes que salir de ahí Ya Le toca al acólito Que está cadáver Otra cicatriz Para mi colección Mierda Habrá que dar puntos Tiene que volver Vaya por Dios Tenía que sobrevivir Va a levantar A Verge No hay daños Permanentes Vale Conoce tus límites Pírate de ahí De inmediato Vente hacia esta mujer Me estoy abrazando Ya lo sé Bueno te he mandado aquí Botiquín Nano Botiquín Seis de vida curados Podríamos ir a Junto Verge Pero hasta ver si no llegábamos Preparativos Tengo poca munición Soy consciente Pues mira Guardia no Subyugar Recarga Recarga gratis Recargo Subyuga A por él Le queda uno de vida He arrestado al objetivo Nos queda sobreviva el ataque Vale Quedan esos dos ¿Quién eres? Terminal Terminal usa la salvaguardia Con Cephir Que ni te lo pienses Vamos Salvaguardia Con Cephir Vamos a recoger Tus entrañas Es solo un rasguño Que lo ha pasado mal en la vida Una acción disponible Apenas no tengo otra vez La salvaguardia Pero tenemos Un nano Botiquín Y la dejamos a tope Deja de retorcerte Venga Una acción más disponible Vamos a recoger Una acción adicional A Cephir Y Cephir Golpe paralizante Con el anormal ese Va a tu casa He aplastado al enemigo De manual Estamos envueltos Y vamos a desaparecer Entrar y salir Verge Unidad de C Liberada Estaba muerta Que mal me da Que como me jodió Reventar esto Las he tenido peores No me la esperaba Estupor Al que queda Ahora que está vulnerable Cuevo Enemigo neutralizado Otro Párate Que buena Que bien salió esta Nueve enemigos Capturados Nos dan los 20 De información Hay que capturar a 5 Hemos capturado siempre Unos pocos más Fortaleza de la Progenie Capturada la Progenie Se ocultaba A plena vista Su fortaleza Tenía un fácil acceso A todo el distrito Ahora que los habéis detenido Sus operaciones Se complicarán bastante Como debe ser Ahora que sé que los nanobotiquines No se gastan Pues cambia el cuento Macache El jefe dijo que teníamos que trabajar juntos Nos guste o no Vinker No quiero trabajar con un terrorista de la resistencia Luchaba por la libertad Idiota Al jefe no le gusta la gente con esa lengua Si Yo creo que prefiere a quienes Tachan de terroristas A otros La agitación aumenta en 2 2 y 1 Conseguimos 3 días más Para revelar la operación Lo cual nos va a dar Bastantes recursos Más 40 de información 55 de pasta Y los 20 de información extras Por los capturados Los mercenarios Con los que os habéis topado Pertenecen a la vieja red Alcaudón Ciudad 31 Les pagaba Para mantener la seguridad Tras la guerra Tras la formación De la comisaría 31 Se prescindió de Alcaudón Que ya eran más mercenarios Que luchadores de la resistencia ¿Quién está al mando? No es tan sencillo Alcaudón opera Con una estructura de células Cada célula Decide qué trabajos Está dispuesta a aceptar Algunas protegen Las reservas de comida De la ciudad Y otras proporcionan esbirros A gente muy peligrosa ¿Qué hacemos Si nos encontramos con más? Deberían serlo Bastante listos Como para no meterse Con recuperación Y si no lo son Protocolo de combate estándar Muy bien En varias ocasiones La progenia ha desaparecido Tenemos Se confiscó Un prototipo De dispositivo De ampliación siónico Esto ha terminado Con el programa Vale Eso ya lo habíamos visto No tenemos novedades ¿No? Pues continuamos Verge sube al nivel máximo El ascenso a rango Agente principal Ha desbloqueado Titiritero Verge controla mentalmente A todos los enemigos De la red neural El efecto solo dura El resto del turno Un uso por misión Ostia está muy bien Tenemos ya Tenemos ya Este hombre subido al máximo Si señor Igual deberíamos Dejarlo en el banquillo Un tiempo Para empezar con otros Que vayan ganando experiencia Tenemos Cephyl Al final no consiguió Las cicatrices Lo cual está genial Pensé que las iba a coger Pero por suerte No fue así Agentes inactivos Vamos a cambiar A Verge Por ¿Dónde está? ¿Dónde está? El nuevo Claymore Vamos a darle equipo Vamos al arsenal Claymore Equipamiento Veamos que tengo Nada Nada Protección adicional Te la quedas Objeto de entrada Nada Objetos útiles Nada y nada Vale Verge Otro de inmunidad A la desorientación Y aturdimiento Vale No es propio del personaje Sino que es la cosa esta Que lleva Se la voy a dejar a él Vamos a quitarle esto Esto Y esto Vale Tiene una escopeta Así que este es el equivalente A Gozmother No a Kerub O a Verge Perdón Pero Gozmother Quiero que siga Desplegada en misiones No mató a nadie Esa misión Bueno, claro Porque ahora estamos Incapacitando Entonces ya no mata Habilidades Nos falta un poquito Para subir de nivel No nos puede faltar mucho La verdad Voy a llevar dos Con escopeta Es que Veche Nos está viniendo muy bien Pero bueno Mira Vamos a jugarnos Mira láser 10% De crítico Eso está bien Cargador ampliado Más una bala Para la escopeta Eso siempre es útil Nano botiquín Y granada incapacitadora Desambiente las armas de fuego En amplio radio Vale Así me ahorro Comprar equipo nuevo Hay que tener equipo Para cuatro tíos Más ya es Derrochar Mapa de la ciudad No tenemos mucha investigación Para poner Que eran Estos habría que mejorarlos Al nivel máximo Pero bueno Cuando cobremos Que ya es domingo Vamos a cobrar pronto Dos días Quedan a estos Hostia yo pensé que me iba a sumar Tres días En lugar de eso Nos los bajó No sé Da igual Localizar a los ladrones Conseguir contrabandista De el erio O sea Pasta o investigación Pasta tengo Vamos a coger investigación Los ladrones locales Siguen robando camiones automatizados Que transportan Aliaciones raras y valiosas Un fabricante local Ofrece una recompensa Por cada contenedor Que recuperemos Avanzamos el día Sí 75 de información Y Blue Blood Ha completado su entrenamiento Ya lo tenemos de vuelta En el equipo Localizamos las aliaciones robadas Y le pasamos la información A la comisaría 31 Quienes hicieron el arresto El fabricante nos ha recompensado Por nuestra ayuda Muy bien Agentes inactivos Tenemos a dos ¿Cuánto tiempo tiene este edificio? ¿Cien años más o menos? Solo necesita una mano de pintura Bueno Un montón de manos Sí Como si la pintura Lo arreglase todo Vale Tenemos el entrenamiento Vamos a ver Berch tiene entrenamientos que hacer Porque ahora vamos a aprovecharnos de ello Que lo tenemos en el banquillo Vamos a meterle entrenamientos Para que mejore aún más Elimina la cicatriz lento Vale Condicionamiento básico El atributo de vida Aumenta en dos O el latigazo mental Suma la habilidad Latigazo mental Inflige uno de daño adicional A cada enemigo De la red neural Me gusta No sé si empezar por el básico Darle los dos de vida Y después pasarnos al latigazo mental Vamos a empezar por el básico Venga Tenemos a Berch en entrenamiento Tú Espabila Y que te conviene Reducir la agitación está muy bien Pero es cara Iniciativa Star Los agentes obtienen un 30% más de experiencia En misiones durante los próximos 5 días Requiere un agente principal o superior O sea, solo Berch puede hacerlo ¿Cómo que o superior? Hay más niveles por encima de agente principal Después haremos una de las básicas Para coger información Y alguna cosa de estas Vale Pues Como tenemos todo hecho Vamos a suministros A ver que tenemos por aquí Compramos Android Spasso Por el momento no tenemos Que yo vea nada nuevo así A ver Podemos meterle balas tranquilizadoras A alguien más No son excesivamente caras Pero bueno Vamos a ahorrar Qué narices Operaciones especiales desbloqueadas Hay nuevas operaciones especiales disponibles Lo sé Lo acabamos de mirar Entrenamiento completado Tenemos un turno más para el ensamblaje Así que vamos a ver si tenemos una secundaria De las buenas No Es una secundaria de combate Vale Pues veamos Esto nos da 65 y un objeto Esto nos da un objeto Menos uno En la ribera Y 40 de investigación Quizás me interese más esta Podemos usar esto ya La supervisión Vamos a bajar La agitación O aquí O aquí Que son las dos Peliagudas Vamos a bajar De la homarada Paraliza la agitación En el distrito Si viéramos que este va a subir Lo metía Pero no es el caso Ruce la anarquía En la ciudad Bueno Por ahora No tenemos anarquía La anarquía empieza a producirse Si no me equivoco Cuando alguno de los distritos Está a tope Y por ahora Vamos gestionándolo Muy bien Vamos a ver Que nos da esto Una escopeta épica Ajá Y la otra Una pistola épica Podemos mejorar a Godmother Con una escopeta tocha O podemos conseguir una pistola Para mejorar a Blue Blood Veamos Blood Mother ¿Qué tienes? Escopeta mejorada Vale Pero es una escopeta normal La última vez que conseguimos Una arma épica Conseguimos la simetría fundamental Para terminar La pistola sería para ti El escopeta me vale para estos dos Tengo dos de escopeta Una de subfusil Dos de pistola Rifle tienes tú Y tú Y tú vas a cuerpo a cuerpo Vale Tenemos una de subfusil Una de cuerpo a cuerpo Y dos de cada Supongo que al final Habrá dos de cada Quiero pensar Porque Tork Va cuerpo a cuerpo Igual que va esta Que es el otro Que nos quedaba por reclutar Y el otro que quedaba Pues supongo que llevará un subfusil No lo sé De todas formas Es que la escopeta épica Nos podía venir cojonuda Pero la pistola también Cualquiera de las dos opciones Son buenas Vamos a por la pistola Que me da esto Que me interesa El cuartel general de XCOM Ha averiguado Que un traficante de armas Planea abastecer a nuestros enemigos Con un arma única Deberíamos invitarnos Como tercera parte A afectada Enviamos al equipo de asalto Deberíamos mejorar también al Meco Por si acaso Hasta ahora no lo hemos necesitado Pero nunca se sabe Si salta al combate Que al menos lleve algo Los enemigos están inquietos He podido ver el arma Está en nuestra lista Vale Veamos Podemos entrar por el lateral Buena visibilidad Todas las unidades que acceden aquí O tiene más 25 a la puntería Durante la entrada ¿Quién va a entrar por aquí? Terminal La que no tiene sentido El que entre es Zephyr Por aquí vamos a meter a Godmother Vamos a meter a Claymore Vamos a meter a Zephyr Entrad, entrad, entrad Ábrete Sésamo A ver Es una misión secundaria No debería complicarse Demasiado Escopetazo al pecho Desciente Escopetazo al pecho Daño crítico Y tú eres Avance intrépido Cárgate Eh, fuego Inconsciente Bien, pues hemos dejado Tres inconscientes Objetivo neutralizado El otro está en sorpresa El problema es que se están agarrando Resguardarse Bien Resguarda Ventilación Godmother dispara una ráfaga Con escopeta Que destruye la zona de cobertura Del objetivo Cuesta tres de munición 81% Fuego Impacto El acólito Que va a ser Suplexiónico Este me lo va a afectar seguro Godmother ya disparó Así que no le toca Vamos a matar al imbécil este Para bajar de ahí Tenemos un reptil entre manos Ah, tengo poco ángulo Puedes subyugar Pues hazlo Así aseguramos la incapacitación Son dos encuentros Que ha gestado al objetivo El reptil ya no ataca Zephir A la colito Destrozando Tenías que lanzar a la vuelta Pues vale He aplastado al enemigo Lo he visto Bien, buena primera entrada Para el patio de atrás Vale, tenemos entrada explosiva ¿Tengo entrada explosiva? No Así que vamos todo por la puerta principal La última unidad que atraviese esta entrada Recibirá un punto de acción adicional Va a entrar de última terminal Godmother de primera Claymore de segundo Zephir de tercera Y terminal de cuarta Creando abertura Bien Godmother El acólito Muerto Por favor, gracias Sorpresa ¿Qué más hay? Esclavo La hostia bendita Y encima es agresivo La verdad es que tengo muy posibilidad De las posibilidades de darle Vamos a intentar impactar Contra ese de fondo Crítico Tú tienes un 100% de posibilidades De darle a este Pues dale Y así igual Tenemos suerte Y terminal lo remata Tenemos un hechicero La verdad es que al agresivo Casi no le doy seguro Vale, pues Pues Al hechicero Vaya, menos mal Es decir Buena hostia Despliegue Godmother Le toca Ese es el objetivo Después le toca al esclavo 61 El matón El esclavo Dale por favor ¡Ah! Mierda Tiene muchísima habilidad De esquiva Esa mujer Bomba de metralla Climor lanza un explosivo Que detona tras varios turnos La explosión no inflige daño A través de cobertura Y se puede fijar Como objetivo Para detonarlo O metemos una granada Incapacitadora Le desactivas las armas A tu persona ¿Quién va ahora? El matón Tragedia sería Que te jodiera el arma ¿Verdad? Granada va Y le pegas un escopetazo Al que le acabas De joder el arma Dios Así no le hacía falta Joder el arma Si lo ibas a matar Qué bestia Corpid capacitante Cárgatelo A casa Tenemos ímpetu Me he cargado al enemigo Vale Siempre tenemos ímpetu Para movernos Ocultate Métete ¿Dónde? Aquí Que ya no queda nadie Recupera la Voy hacia la ubicación El arma Vale Que no sé ni dónde está El soldado ¿Qué va a ser? Disparó contra Sefir Seguid intentando darle Por favor Seguid intentando darle A ella Muévete para aquí Avanzamos posiciones Fuego Contra el esclavo Que además Es la siguiente Que le toca Por la espalda Bueno Incapacitado Mejor tú que yo Que nos viene mejor todavía Godmother Lo tiene súper expuesto 68 solo Joder Eficiente El blindaje ha desviado el disparo Ya me he dado cuenta Lo conseguirás la próxima vez No, lo vas a conseguir tú Subtivación He sometido al objetivo Todos salimos ilesos Requisamos el arma única Hoy hemos desarmado Al enemigo Y lo que es aún mejor El arma que hemos recuperado Puede sernos útil Además conseguimos Capturar a 10 enemigos Lo que nos da la información Garantizada Muy buena batalla Las dos últimas Nos han salido Muy muy bien La primera Nos liamos un poquito Asamblaje completo Blindaje supremo Aún por encima En Ribera se reduce a cero Y en La Humarada se reduce a cero En cambio en Cumbres de Renova Se sube a tres Y en La Franja a dos Si no ha ido a La Ribera No puede perderse la oportunidad De visitar el distrito Más popular de Ciudad 31 Disfrute de una cena Durante un crucero por el río Explore las tiendas históricas Que sobrevivieron a la ocupación O baile durante toda la noche En sus innumerables clubs Tenemos algo nuevo La progenie manipula Si únicamente Bueno, lo que nos acaban de decir Por ahora nos seguimos Sin saber quién es el líder De la facción Lo descubriremos Supongo que cuando hagamos La siguiente misión principal Nos vamos a ver Han abierto otro restaurante De ramen en La Franja ¿A cuáles hemos ido ya? Al Caldos de Primera Al Lakenbelder Noodle House Y al Lechón Todavía tenemos que ir Al Udón con Todo Y al Sabor a Curry ¿Cómo se llama el nuevo? Omnívoros Suena muy bien No tanto como me extraterrestre Ese sitio era lo peor Vale, pues después de la conversación mítica Vamos a ver qué vamos a mejorar ahora Vea, pues ¿qué es este entrenamiento mejorado? Con más equipo y uno O dos asistentes Nuestras instalaciones de entrenamiento Podrán ofrecer programas simultáneos Permite que dos agentes sean asignados A labores de entrenamiento Ya Quiero esto ya 30 de Elerio Creo un equipo de campo financiero De rango 3 Equipos de campo expertos Vale Lo tenemos Así que Comenzamos Son tres turnos solo Y tendremos la posibilidad De estar entrenando A dos personas Al mismo tiempo Y ahora tendremos A ese personaje parado Y lo mismo con las operaciones especiales Será lo siguiente Para poder tener también A dos Ya mejoraremos a los androides En el futuro Equipo incendiario de la espira sacra Que será la que nos cargamos Balas de aragón Y granada incendiaria No está mal Equipo de la espira sacra Artículo de suministro Granada burbuja Tejido de burbujas Protección cinética Explosivos de entrada Bombas incapacitadoras Bombas de humo Cegadoras Y después ya las armas supremas Que bueno Terminarán llegando obviamente Pero ahora mismo Nos interesa no tener A nadie inactivo En los turnos Nuevos objetos de suministros Blendaje supremo 300 cuesta Más tres de vida Más uno de blindaje Más uno de espacios De objetos útiles Ponme cuatro Por el momento Ponme uno Que son un poquito así como Jodidamente caros Lo que no sé Si el blindaje que ya teníamos Ha mejorado a blindaje supremo Si Mejora a blindaje supremo Ya está Pues nos hemos comprado uno más Blindaje supremo Blindaje supremo El objeto adicional Que nos da ¿Dónde está? Protección adicional Vale Está aquí Protección adicional Protección adicional Blindaje supremo Blindaje supremo Blindaje supremo Blindaje supremo Blindaje supremo Parche médico Y blindaje supremo Vale Esta es la que tiene El objeto adicional No hay más objetos adicionales Ah Este es el puto robot Más espacios De objeto útil Más un espacio De objeto útil Vale Pero yo no tengo Más un espacio De objeto útil ¿Por qué? A pesar de tener esto Protección adicional Otorga más uno De pese a la gente O sea que me da Dos de vida O trece más cuatro Bueno no sé Me estoy liando Quizás un poco yo Pronto tendremos a este Que ya no estaría en activo Tendremos esta completada Por lo tanto Todo bajará a uno Esto bajará a uno Tenemos que hacer esta misión El Busquen Al bunker de Advent Bueno Busquen Al bunker de Advent Que no sé ni hablar O el incendio En el almacén Que nos da el erio Que me da un poquito igual Aunque a la larga Tendríamos que ir Investigando eso Podríamos mejorar Cositas de estas Son 140 Y los tenemos Y las metemos En nivel 3 El tema es que no sé Mirar si tengo En qué nivel las tengo Tendríamos que ir De una en una Estas son las que dan Investigación ¿No? Más 10 a los ingresos De información Exacto Y menos 2 a la agitación Del distrito cada viernes Ah, se cobra cada viernes No cada domingo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Pensé que era cuando acababa La semana Pero se ve que no No me fijé Cuando llegó el viernes Igual fue Al final del episodio anterior Y empezamos ya sábado No lo sé No me fijé La verdad es que no me fijé Se ha mejorado todo Vale Aquí ya lo tenemos a tope En esta Se ha mejorado del todo Vale Se ha mejorado del todo Tenemos ya unas cuantas Mejoradas del todo Esta está Para mejorar también Cuando las tengamos Todas a tope La verdad es que la cosa Yo creo que va a cambiar Bastante Lo del menos 2 De agitación Está muy bien No es una agitación Al completar Districtos Al completar Situaciones Perdón Y más un punto De revelación De operaciones Como Lo que sea Bueno Lo demás es que no me quiero gastar Lo que me queda Prefiero hacer alguna investigación Primero Pero bueno La siguiente será esta El busque en el búnker De Advent Que vendrá en el siguiente episodio Así que yo me voy despidiendo No sin antes recordaros Que le deis a like al vídeo Si os ha gustado Que os suscribáis para más Un fuerte abrazo a todos Y ya nos vemos En la próxima Aventura ¡Suscríbete al canal!